¡Suscríbete! Lamentablemente, eso era algo que en definitiva se veía venir. Creo que nadie nunca se imaginó las terribles consecuencias de tener una nueva generación de humanos criados con tecnología. Y es que para todos aquellos que estén con regularidad en redes sociales, seguramente se habrán podido encontrar en los últimos meses con contenido creado por padres, maestros o personas en general que conviven e interactúan constantemente con la generación alfa, en el que exponen su comportamiento problemático. Desde la poca capacidad para interactuar con otros niños de su misma edad, la adicción incontrolable al contenido en línea, su nula capacidad para leer y escribir hasta sus bajas calificaciones. Por lo que entonces no es para nada extraño que ahora mismo nos encontremos en un momento sumamente preocupante con respecto al rumbo que se está tomando esta generación. Y más aún porque en unos años van a ser ellos los que van a liderar el mundo. Sin embargo, los cuestionamientos no únicamente recaen sobre los más pequeños, sino por supuesto en sus progenitores, quienes en su gran mayoría son millennials. Y es que las críticas en torno a su tipo de crianza y su capacidad para ser buenos padres son uno de los temas que más controversias han causado. Porque gracias a su negligencia, muchos de estos niños son analfabetos, abusivos y groseros. No solo con su familia, sino con las personas que los rodean. Como por ejemplo, sus maestros. Los cuales a menudo recurren a sus redes sociales para desahogarse sobre los horribles que han sido sus alumnos de primaria con ellos. Y expresar la frustración que sienten al tener que enseñarle a una generación que simplemente parece incorregible porque sus padres no han hecho nada para enseñarles modales. Y aunque es casi un hecho que a medida que avanza el tiempo, los métodos de crianza parecen ir yéndose de extremo a extremo, cuando de un cambio generacional se trata, ha sido muy común ver cómo los millennials han decidido optar por un tipo de crianza que se basa principalmente en romper traumas generacionales y la crianza gentil. Y aunque en un inicio, por supuesto, se parecía ser un muy buen método para educar a un niño, múltiples factores han demostrado que en la práctica muchos padres han utilizado eso como una excusa para no criar a sus hijos. Cuando ahora más que nunca se necesita que los niños tengan límites y una buena estructura establecida. No solo para aprender a navegar con facilidad las complejidades de la vida, sino también para que no abusen verbal y físicamente a sus compañeros, maestros o incluso sus propios padres. Aunque tal parece que la gran mayoría no les importa, ya que la única solución que encuentran cuando sus hijos tienen un ataque de ira o hacen un escándalo es ponerles una pantalla enfrente y sobreestimularlos, en lugar de ayudarlo a lidar con las emociones o sentimientos que esté teniendo el niño. Literalmente estamos viendo frente a nuestros ojos niños menores de 5 años sufriendo abstinencia cuando le quitan sus iPads. Así que como les han visto bien el título, en el video de hoy nos estaremos adentrando en la tragedia que parece ser la generación alfa y si en realidad los millenials son tan terribles padres. Ahora bien, determinar cuándo termina una generación y cuándo empieza otra en realidad no es una ciencia exacta. Es solo una forma de entender cómo los comportamientos globales, los cambios tecnológicos, económicos y sociales interactúan para definir la forma en la que un conjunto de personas ve en el mundo. Sin embargo, muchos expertos señalan que el tiempo entre una generación y otra se ha ido reduciendo muy significativamente debido a los rápidos y continuos cambios que está experimentando el mundo como resultado de la transformación digital. Tanto así que las generaciones se definen cada vez más por el uso de la tecnología más que por acontecimientos históricos o sociales. Y ese es exactamente el caso de la generación alfa, los cuales son todos aquellos nacidos entre 2010 y 2025, quienes a su vez vienen a sustituir a los Gen Z. Y de hecho su aparición coincide con el lanzamiento del primer iPad de Apple. Pero sin lugar a dudas, lo más característico es que son quienes han nacido en un entorno 100% digital. Debido a los avances tecnológicos, se ha experimentado la humanidad a lo largo del siglo XXI, por lo que se espera que cambien el planeta y sus habitantes, tanto a nivel social como económico, ya que se prevé que esta será la generación con mayor población de toda la historia, con alrededor de más de 2.8 millones de niños nacidos cada semana a comparación de generaciones anteriores. Algo que ha generado un pánico colectivo enorme, porque gracias a obtener todo su conocimiento al alcance de un click, no solo está afectando todas sus experiencias, sino que también están definiendo la manera en la que interactúan con el resto de su entorno. Algo que por supuesto afectará en gran medida su desarrollo como individuos y como sociedad. Pero, ¿de dónde viene la terrible reputación que ha crecido en torno a los alfa? ¿Y por qué el resto de generaciones creen que no hay esperanza en ellos, cuando los últimos bebés de esta generación todavía no han nacido? Pues bien, cada una de estas afirmaciones han empezado a surgir luego de que en los últimos meses se empezara a viralizar contenido que expone a los comportamientos que están teniendo la mayoría de estos niños o sus padres. Los iPad Kids, niños obsesionados con las pantallas, hasta para adolescentes corriéndose fuera a comprar maquillaje o productos para el cuidado de la piel como ácidos y retinoides. Cosas que por supuesto no son en lo absoluto sanas para su piel. Lo que da como resultado que ahora más que nunca se evidencian los comportamientos problemáticos que están teniendo los más jóvenes de nuestra sociedad. Los casos de niños siendo groseros y malcriados en público son cada vez mayores y suceden con más regularidad, principalmente en el momento en el que les quitan sus pantallas o dispositivos electrónicos. Lo que provoca reacciones negativas y violentas. Algo que muchas personas que conviven a diario con ellos han expresado, en especial sus maestros. Los cuales constantemente se están quejando de lo reactiva que es esta generación y de lo complicado que resulta incluso enseñarles cosas básicas. Por lo que a menudo tienen que recurrir a los padres de estos niños para que hagan algo, porque la educación y la formación hacia estos niños está siendo más complicada que nunca. Y esto realmente es mucho más preocupante de lo que podríamos pensar, pues los estudiantes en la actualidad no están aprendiendo tan rápido como solía ser lo habitual en el pasado, especialmente en áreas como lectura y matemáticas. Por lo que en muchos casos la brecha académica se está ampliando cuando se esperaba que disminuyera. Y según un informe que analizó a 6.7 millones de escuelas públicas, logró demostrar que los aprendices de tercer a octavo grado están avanzando a un ritmo mucho más lento que los estudiantes pre-COVID. Y al igual se descubrió que los estudiantes en promedio necesitan un equivalente de 4.5 meses adicionales de aprendizaje para obtener habilidades de lectura y otras asignaturas. Y a su vez estos informes evidenciaron que los porcentajes siguen y siguen bajando, debido a que a los niños les resulta mucho más difícil prestar atención al estar expuestos y consumir contenido cada vez más corto, lo que resulta entonces en una capacidad de atención menor. Y es que los niños no solo están leyendo y escribiendo a un nivel menor, sino que incluso una gran mayoría no pueden entender ni siquiera gramática y ortografía. Otro usuario de TikTok, quien es un profesor de primaria, al igual recurrió a su cuenta para expresar su preocupación por los estudiantes de su clase, donde dijo que enseña un grupo de séptimo grado, pero que la mayoría se desempeña en tal mal que cree que todos deberían estar en un nivel inferior. Algunos en jardín, otros en primero, segundo y tercer grado. A pesar de que les faltan menos de cuatro años para llegar al último grado e ir a la universidad. Y la triste realidad es que no es el único maestro que se siente así. Y aunque eso ya es bastante alarmante, no es solo eso. Pues muchas otras fuentes continúan afirmando que los niños de la generación alfa no solo tienen un aprendizaje inferior y deficiente, sino que también su comportamiento es completamente errático en los salones de clase. Y lo peor sucede cuando los maestros intentan disciplinarlos o pedirlas que se comporten adecuadamente. Algo que simplemente no funciona porque la mayoría no hacen caso. No les dan la importancia necesaria o les faltan al respeto. Sin embargo, algo que también ha sido de particular interés para los profesores y las directivas es que gran parte de los niños y proadolescentes no tienen grandes sueños ni ningún objetivo a largo plazo. Porque ahora solo sueñan con volverse influencers. Y eso es sumamente preocupante, no porque anhelar trabajar en redes sociales o viajar con marcas esté mal, sino por el hecho de que los niños no están yendo a clases. No les interesa aprender y mucho menos tener un título universitario, ya que su mayor meta es volverse famosos. Ya sea una estrella de TikTok, una estrella de YouTube o un Instagramer. Literalmente a ninguno le interesa ir a la escuela y mucho menos aprender. Y no sé ustedes qué piensan al respecto, pero esto es algo que necesita ser discutido. Porque aparte, las expectativas que tienen con respecto a todo este mundo son muy poco realistas. Ya que sus expectativas vienen de ver a personas como Kimberly Loaiza, Kenya Oz, Domelipa, o cualquier otro influencer que gane millones de dólares por su presencia, influencia en línea, tenga casas enormes y carros de lujo. Cuando estos son solo la excepción a la regla. Y aunque claro, se puede ganar mucho dinero en internet, termina siendo muy preocupante porque si en un futuro las generaciones siguen aspirando a profesiones como estas, ya no hablan médicos, profesores, arquitectos o cualquier otra profesión que son de vital importancia para la sociedad. Pero bueno, su falta de atención y su actitud grosera no son los únicos problemas aquí. Pues al igual internet tiene una gran responsabilidad cuando se trata del bajo rendimiento y el poco esfuerzo de la generación alfa. Ya que al ser 100% nativos digitales y habré crecido enteramente con tecnología a la mano, algo que si bien es una gran ventaja y puede ayudarlos por supuesto a explotar aún más sus potenciales, también plantea muchos desafíos nunca antes vistos. Debido a que todos los sistemas actuales aún no están preparados para todo lo que esto conlleva. Por ejemplo, chat GPT o cualquier tipo de inteligencia artificial a la mano han hecho que todos estos niños sean incapaces de realizar tareas por sí mismos al tener una aplicación que tiene las respuestas en segundos, lo cual es completamente perjudicial, ya que no solo se trata de sacar buenas notas y ya, es más sobre todo lo que aprendes y las habilidades que obtienes de la vida, como tener pensamiento crítico y un buen desarrollo. Por lo que sin esas habilidades entonces, la generación alfa se ha vuelto increíblemente propensa a cualquier tipo de influencias, tanto positivas como negativas, ya que están condicionados a solo ver la parte superficial de cualquier tarea o situación. Literalmente, están tomando todo lo que ven en internet y en redes sociales como su única verdad, sin investigarlo o saber si realmente es cierto o no, pues inmediatamente cualquier cosa que ven en línea la toman como un hecho. Algo que como ya lo mencioné, es increíblemente perjudicial para cada uno de estos niños, porque no solo limita su aprendizaje, sino que los hace más impresionables y susceptibles a cualquier peligro. Sin embargo, cuando hablamos del comportamiento grosero, violento y la poca capacidad de atención de la generación alfa, es más que claro que la culpa no recae en ellos, ya que tan solo son personas intentando descubrir el mundo y su lugar en él. Por lo tanto, si no hay nadie que los corrija, será muy complicado que verdaderamente tengan un buen desarrollo. Así que al final de cuentas, el verdadero cuestionamiento recae sobre sus padres, los millennials, y la manera en la que están criando a todos estos niños. Porque sí, ellos son en gran medida los responsables. Porque sí, ellos son en gran medida los responsables de que todo mundo le tenga miedo a esta generación y se haya creado esa reputación en torno a sus hijos. Pero para lograr entender cómo se ha crecido tanto esta problemática, tenemos que profundizar en cómo ellos fueron criados. Ya que probablemente es la razón principal por la que estos niños actúan de la manera en la que lo hacen. Los millennials son todos aquellos nacidos entre 1981 y 1996 y alcanzaron la mayoría de edad en la década de los 2000. Por lo que sus padres son baby boomers o pertenecen a la generación X, los cuales son muy famosos por haber tenido un tipo de crianza autoritaria y naturalmente violenta, donde los niños eran vistos más no escuchados. Y el respeto equivalía a simplemente aceptar cualquier cosa que ellos quisieran respetar sin límite alguno. Era escuchar y obedecer sin importar siquiera cómo te sentías con eso. Porque si tenías comida, estudio y familia, ¿qué más te podía faltar? Creo que esa es la mejor forma de resumir este tipo de crianza. Algo a lo que muchos millennials estuvieron expuestos. Lamentablemente, sin tener la posibilidad de expresar sus emociones y necesidades. Porque el hecho de satisfacer tus necesidades físicas era más que suficiente para que fueras feliz. Cuando claramente no sucede así. Así que gracias a eso, es que muchos millennials han decidido implementar otro tipo de crianza con sus hijos. Como por ejemplo, la crianza respetuosa y la paternidad gentil. Un tipo de crianza que más allá de ser beneficiosa, ha sido un completo desastre y un declive en la formación de los niños para muchas personas. Pero, ¿por qué? Veamos, la paternidad gentil o la crianza respetuosa se basa en cuatro pilares principales. La empatía, el respeto, la comprensión y los límites. Consiste, básicamente, en criar a niños sin avergonzarlos, culparlos o castigarlos. Centrándose en gran medida en el diálogo y la colaboración de los padres con sus hijos. Aunque pueda parecer que sí, no es algo para nada nuevo. De hecho, este tipo de crianza ha existido durante varios años ya. Solo que ahora ha sido renombrada de otra manera más popular. Eso implica disciplina y consecuencias, pero con un tono respetuoso y motivación amorosa. El objetivo de la crianza respetuosa y la paternidad gentil es que no se utilice la vergüenza y el miedo para motivar el buen desarrollo. Lo cual, por supuesto, es integral para crear a niños bien adaptados, competentes y amables. Básicamente, se trata de darle voz a tu hijo y que no únicamente se quede en la posición de un niño. Un ejemplo de paternidad gentil podría ser ver llorar a tu hijo o hacer una pataleta y dejarlo porque esa es la manera en la que estás expresando sus emociones. Lo cual no es en absoluto sorprendente luego de ver y analizar la manera en la que los millennials fueron criados. Ya que eso representa totalmente lo opuesto. Y si bien todo esto que les acude mencionar suena como algo ideal, es casi un hecho que educar a un niño va de extremo a extremo cuando de un cambio generacional se trata. Los boomers y los X eran sumamente autoritarios. Podríamos decir que incluso hasta el grado de llegar a ser violentos o negligentes. Mientras que los millennials se están enfocando en la crianza gentil, donde para muchos no existe corrección alguna. Y el gran problema con todo esto es que muchos padres están siendo demasiado permisivos. Y aunque ya sé que a simple vista este tipo de crianza suena como la mejor manera de educar a un niño, la manera en la que algunos padres la están usando es literalmente permitirle a sus hijos que pisoteen y pasen por encima de los demás. Mucho menos sin importar si es por encima de ellos mismos. Como pueden verlo, hay muchas cosas que salen mal con respecto a esto. Empezando porque es más que obvio que cada niño tiene un temperamento diferente. Y por supuesto, las mismas estrategias no funcionan para todos los niños. Ya que cada persona es completamente distinta. Y a medida que va creciendo y evolucionando, tiene diferentes necesidades. Pues no es lo mismo adaptar eso con un niño que es sensible y tranquilo a uno que tal vez necesita mayor corrección o tal vez mano dura. Algo que muchos padres parecen no comprender. Pero queda como resultado que se obstaculice la capacidad de los niños para interactuar con el mundo real. Y por ende, arremetan en contra a sus maestros, compañeros o cualquier persona de su alrededor. Y es que por más que creo que es absolutamente increíble y hermoso que los millennials estén buscando un enfoque diferente para relacionarse con sus hijos y darles no solo una voz sino la oportunidad de compartir sus pensamientos y defenderse si algo no está bien, siendo que el miedo a la corrección o al ser autoritarios que muchos millennials sienten por como ellos fueron criados por sus padres boomer no les permite conocer otro tipo de manera saludable de criar o guiar a sus hijos. Y debido a eso, la mayoría de ellos no los corrigen en lo absoluto. Además de eso, otro gran problema con muchos de sus padres es que permiten que sus hijos sean todo lo que quieran con todo el mundo en lugar de permitirles tener una voz y una opinión sin que sean irrespetuosos. Y esto no solo se trata de los salones de clase, sino también en la cotidianidad donde los padres ven a sus hijos hacer lo que quieran sin refutar o decir nada, mientras que el niño está golpeando a alguien o lo está agrediendo de la manera que sea. Lo cual no es en absoluto respetuoso y gentil. Su trabajo es decirle a sus hijos que no arremetan contra otras personas y no les pongan las manos encima. Y es como usen la crianza gentil o la paternidad respetuosa en su casa si quieren. Pero cuando eso afecta a otras personas externas al núcleo familiar es cuando hay un evidente problema. Y es que, aparte de eso, aparentemente, a muchos de sus padres les molesta que alguien más corrija a sus hijos como por ejemplo los maestros quienes en muchas ocasiones cuando intentan exponer el comportamiento negativo de sus hijos ante ellos ellos mismos defienden el comportamiento negativo de sus hijos cuando no hacen algo bien o no siguen instrucciones. Having to teach and work with you guys as children has been the most traumatic experience of my life. I teach five-year-olds ballet. Five-year-old girls ballet. They don't respect any authority. You ask them can you stand in your designated spot? They're telling you no and shut up. Confront the parent. The parent tries to argue with you and fuss at you because you tried to reprimand and redirect their kid. Clearly she didn't want to sit and mind you this is a mom clearly she didn't want to fucking sit right there so I mean if she's telling you she don't want to do something why keep asking her to do it? You know she's not going to do it. What world do we live in? I don't know what to do. You guys' daughters are twerking at five. Where's the parenting? Come in and you're more worried about what's going on on your Instagram and TikTok feed versus being a parent. Be a fucking parent. You guys are horrible fucking parents. Entendemos que no quieran poner límites pero no saberse comportar en un entorno donde le den respeto a muchas personas es simplemente horrible y maleducado para mí. Es demasiado triste ver como estos niños no tienen ningún tipo de control y respeto por nadie. Pero lo peor de todo es que este tipo de crianza por más ideal que suene tiene muchos problemas y efectos negativos en los niños cuando no se sabe usar ya que al no guiarlos adecuadamente y corregir su comportamiento hacen que crezcan sin control y sin ningún tipo de límites lo cual es esencial para su desarrollo porque abriendo una sensación de seguridad y de una u otra forma les ayuda a encontrar su lugar en el mundo y en la sociedad por lo que sin límites claros y conscientes los niños pueden tener un sinfín de dificultades para comprender las consecuencias de sus acciones y por ende también tienen dificultades para comprender y respetar los límites establecidos por los demás y es que si bien los defensores de la crianza gentil argumentan que dar opciones en lugar de órdenes empoderan a los niños y ayuda a fomentar su independencia es muy importante lograr un equilibrio es casi un hecho irrefutable que los niños necesitan la guía y la dirección de sus padres para lograr afrontar las complejidades de la vida además de eso súmenle que sin límites firmes los niños y los adolescentes pueden tener muchas dificultades con el autocontrol la toma de decisiones y la comprensión de sus responsabilidades en la sociedad a este punto es más claro que los padres necesitan empezar a hacer un mejor trabajo tratando de entender la crianza respetuosa y la paternidad gentil porque por más hermoso e idílico que sea querer borrar los traumas generacionales con los que muchos pudimos haber crecido en definitiva necesitan tener un poco más de poder y control sobre sus hijos para que de esa forma no terminen siendo una pesadilla para la sociedad y es que al menos desde mi punto de vista muchos padres simplemente no entienden la diferencia entre una crianza respetuosa y la falta de paternidad la crianza respetuosa es simplemente paternidad sin ira mientras que la falta de paternidad o la paternidad permisiva es aquella donde no hay consecuencias límites y una estructura o autoridad por parte de los padres algo que como pudimos verlo es completamente perjudicial para los niños y su capacidad para convertirse en adultos competentes y bien adaptados y aunque por supuesto yo no soy nadie para decirle a alguien cómo debe criar o no a sus hijos creo que es más que evidente que cada una de esas cosas solo demuestra que realmente muchos padres no se preocupan lo suficiente por sus hijos no les importan sus mejoras y mucho menos su crecimiento personal y creo que el conjunto de todas estas cosas son lo que han dado como resultado que a menudo veamos a millennials completamente agotados tanto física como mentalmente hasta el punto de que ni siquiera ellos saben qué hacer con el horrible comportamiento de sus hijos y por ende la manera más fácil que han encontrado para poder tomar un descanso y poder liberarse por un par de horas es recurrir a los iPads o en su defecto cualquier cosa que les genere gratificación instantánea a sus hijos y aunque por supuesto la crianza de los niños ahora tiene más desafíos que nunca uno de los más difíciles sin lugar a dudas tendrían que ser las pantallas lo más probable es que a este punto la mayoría de nosotros ya seamos familiarizados con las imágenes de niños con iPads o teléfonos ya sea porque conviven con nosotros o los hemos visto en algún lugar desde restaurantes hasta lugares donde se supone que están prohibidos los aparatos electrónicos y esto se debe a que la generación alfa no solo será la primera que nunca sabrá cómo era el mundo antes del internet los smartphones y las redes sociales sino también la más dependiente a la tecnología ya que literalmente desde que nacieron han sido criados con una pantalla ya sea un televisor un celular o un iPad por ejemplo un informe hecho por Common Sense Media encontró que casi el 80% de los niños tienen acceso a un iPad o cualquier otro tipo de tablet algo que muchos padres usan como una herramienta para distraer a sus hijos cuando ellos tienen demasiado trabajo o simplemente están demasiado ocupados por lo que no es loco decir que las pantallas en nuestra actualidad son consideradas una especie de niñeras y si bien es más y claro que los padres necesitan descansos para muchos esto es casi un equivalente a dejar de ser padres por un rato pero lo que la mayoría no tienen en cuenta es que darle una pantalla a sus hijos para que se distraigan les está haciendo más daño que bien y en consecuencia hemos llegado a un punto donde la generación alfa dependen completamente de los dispositivos y el acceso a internet lo que les ha creado una adicción tan fuerte que parece que no la pueden detener solo basta con detenerse a mirar cómo se ponen cada uno de esos niños cuando les quitan las pantallas es como si se volvieran locos podríamos decir que niños de 5 años o menos están sufriendo abstinencia del contenido en línea y la sobreestimulación que les generan las pantallas además es una completa locura cómo sus interacciones en el mundo exterior se están reduciendo cada vez más pues hoy en día solo uno de cada cuatro niños salen a jugar afuera lo cual es terrible no solo por todas las habilidades que eso les puede brindar sino porque al hacerlo están perdiendo cualquier tipo de interacción social posible lo cual es crucial y determinante en la etapa del crecimiento las grandes adicciones a la dopamina que les provocan todas esas plataformas de redes sociales como TikTok tiene tantos efectos negativos en esta generación que ni siquiera son capaces de disfrutar de su vida cotidiana fuera de internet debido a que lo más importante para ellos es todo lo que está pasando en el mundo virtual los niños ya no son pacientes y en lo absoluto tolerantes debido a que están tan acostumbrados a la gratificación instantánea que les dan las redes sociales si se fijan ningún niño en la actualidad es capaz ni siquiera de realizar las actividades cotidianas más simples como lavarse los dientes comer o ir al baño sin la estimulación constante de una pantalla su tolerancia es tan mínima que al menos de un abrir y cerrar de ojos pueden tener ataques de ira o crisis de pánico si pierden de vista sus iPads y si es así cuando son tan pequeños imagínense qué va a pasar cuando crezcan sus cerebros a este punto están tan condicionados a tener tanta estimulación todo el tiempo que ya no son ni siquiera capaces de mantener una conversación algo que los afecta de sobremanera a medida que van creciendo ya que no van a poder tener una entrevista de trabajo no van a poder conducir y no podrán ni siquiera defenderse en la vida cuando algo les pase en definitiva si bien las pantallas pueden tener ciertos beneficios usándolas moderadamente cuando estas se usan de forma permanente y sin un tiempo estipulado esto solo va a obstaculizar su crecimiento y su desarrollo cognitivo como de igual forma su éxito pero bueno dejando a un lado la pérdida de sus habilidades otra manera en la que está afectando negativamente el uso desmedido de las pantallas es en la pérdida de la creatividad pues gran parte de estos niños no tienen la capacidad para fingir escenarios e inventar juegos para distraerse y aunque por supuesto hay niños que son la excepción a la regla la cruda realidad es que los niños de esta generación ya no tienen la misma capacidad que tenían las generaciones anteriores para divertirse solo con su imaginación pues están muy acostumbrados a obtener entretenimiento ilimitado de manera casi instantánea a través de sus pantallas y dispositivos y aunque tal vez para muchos esto solo sea la manera en la que se divierten sus hijos al menos yo estoy fielmente convencido que la creatividad es de vital importancia para cualquier persona y más aún para un niño pues al ser creativos podrán descubrir sus habilidades y en consecuencia tendremos actores pintores cantantes músicos profesores etcétera por lo que si nunca se encargan de desarrollar sus habilidades más allá de lo que pueden hacer con una pantalla no sabrán todas las cosas maravillosas que su cerebro tiene para ofrecerles pero no es solo eso pues todas las cosas que pueden hacer más allá del internet también es muy valioso porque los puede ayudar a que sean capaces de crear ideas pensar críticamente aclarar sus emociones y lo más importante explorar y construir sus identidades y aunque si bien la pandemia y la crisis sanitaria de 2020 solo empeoró las cosas al tener a todos los niños encerrados y aislados sin ningún tipo de interacción social con sus compañeros o amigos también hizo que la generación alfa pasaran por las fases más críticas de desarrollo quedándose en su casa lo que causó que el internet y el mundo digital se convirtieran en su única realidad a ser lo único que tenían al alcance de las manos sin embargo otra gran responsabilidad también la tienen los padres al pasar horas enteras de su día dedicados a sus celulares ya que para ninguno de nosotros es un secreto que la hubiera alcanzado la mayoría de edad en el pleno desarrollo de la era digital muchos millennials al igual se volvieron completamente adictos al contenido en línea y las redes sociales pero que pasa entonces cuando un padre millennial está todo el día en su teléfono y no le presta atención a su bebé y por el contrario solo le pasa un iPad para que se entretenga y lo deje ver redes sociales tranquilo pues bien según un experimento llamado Steel Face Experiment el cual consiste en poner una madre enfrente de su hijo sin hacer ningún tipo de expresión por dos minutos para ver como a los pocos minutos el bebé empieza a llorar al no recibir ninguna reacción por parte de su madre en resumidas cuentas este experimento habla de lo fundamental que es que los padres le prestan atención a sus hijos en sus primeros años de vida ya que el bebé al no poderse comunicar verbalmente les es de vital importancia que sus padres se sintonicen con ellos y les presten mucha más atención para poder comunicarse mediante señales y expresiones por ejemplo si un bebé apunta con su dedo su madre debería dirigir la mirada al mismo lugar donde está apuntando el pequeño por lo que si el bebé toca su rostro él espera una reacción por parte de ella y de esa misma forma con más escenarios pero ahora gracias a los teléfonos los iPads y las pantallas cualquier tipo de conexión se pierde debido a que estos dispositivos limitan la posibilidad del niño de poder sentir una unión con su madre al actuar como una especie de barrera haciéndolos sentir rechazados lo cual es sumamente perjudicial para el buen desarrollo ya que el dolor de sentirse desconectado a sus padres van a generar emociones demasiado intensas que ellos a su corta edad no logran entender por lo que al no recibir esa tensión ni esa sintonía empezarán a buscarla en alguien más así que eso podría servirnos como una gran explicación de la adicción que tiene la generación alfa por el contenido en línea una conclusión breve a la que podemos llegar es que los iPads indiscutiblemente pueden ser muy perjudiciales para el desarrollo cognitivo pero también pueden llegar a ser muy complementarios para el aprendizaje por lo que todo se resume a como sus padres deciden utilizarlo es una experiencia muy diferente para los niños ver contenido de alta simulación por sí solos en lugar de mirar un video educativo junto a sus padres mientras ellos participan activamente con él con observaciones a lo largo del video al final del día los niños están programados para desear la conexión con sus padres lo cual me lleva al siguiente punto y ese tendría que ser el hecho de que los padres ni siquiera están pendientes de las cosas que están viendo sus hijos en internet partamos del hecho de que el uso de la tecnología no es algo necesariamente malo lo problemático aquí es el contenido que están consumiendo los niños a través de esas plataformas y es que por lo general muchos padres suelen creer que saben lo que ven sus hijos cuando pasan horas enteras en un ipad pero la triste realidad es que no todo lo que vemos a simple vista es lo que parece incluso el contenido supuestamente hecho para niños como por ejemplo esos videos donde usan un vocabulario que solo quienes pasan horas enteras en internet entienden videos que contienen imágenes con colores excesivamente brillantes y en general contenido demasiado llamativo donde pasan una cantidad innumerable de cosas en muy corto tiempo como tendría que serlo el famoso Skibidi Toilet el cual parece aprovechar más que nadie la poca capacidad de atención de la generación alfa abrumándolos cada vez más con contenido sumamente estimulante para todos aquellos que tal vez no estén al tanto Skibidi Toilet es una serie de youtube que retrata la lucha entre los Skibidi Toilet personajes con cabezas humanas y cuerpos de inodoros cuerpos humanos con cabezas de cámaras y televisión la serie fue creada en febrero de 2023 por un tipo llamado Alexis Gassimov y desde entonces el canal ha obtenido casi 42 millones de suscriptores y más de 17 mil millones de reproducciones realmente todo el contenido en esa serie es sumamente perturbador no solo porque en varios de los capítulos podemos ver como las cabezas de inodoros son cortadas con motosierras sino porque en cada segundo y cada fragmento suceden muchas cosas a la vez literalmente no hay ningún momento aburrido o que haga que pierdas el interés es estimulación sobre estimulación que es precisamente la parte más emocionante para la generación alfa y aunque a simple vista este podría parecer solo un contenido llamativo y saturado para niños lo que se esconde detrás es mucho peor de lo que varios padres se imaginan empezando porque consumir este tipo de contenido no únicamente afecta al desarrollo de los niños sino que al igual puede producir ansiedad miedo normalización de la violencia además de problemas de sueño y por supuesto al estar constantemente estimulados los niños son mucho más propensos a desarrollar hiperactividad haciendo que se acostumbren cada vez más a esas sensaciones por lo que en consecuencia hacen que ningún otro aspecto de su vida tenga sentido y no genera una sensación igual de grande como la que siente al ver videos o series como Skibe the Toilet y de igual manera eso le genera una baja capacidad de atención ya que se acostumbran a la gratificación instantánea y a la estimulación inmediata a este punto muchos padres ya están preocupados y se preguntan constantemente si Skibe the Toilet es un contenido apto o no para sus hijos llegando a ser tanta la preocupación de las autoridades que consideran que la alta producción animada resulta extremadamente adictiva por lo que fomenta el uso excesivo de pantallas en menores y a su vez los expone a ser potenciales consumidores de contenido violento o no apto para una audiencia tan pequeña y si bien aún no hay una respuesta oficial de si esta serie está afectando o no a los niños algo que sí es un hecho es que muchas personas alrededor del mundo están muy preocupadas al ver como niños tan pequeños están consumiendo videos y contenido hiper estimulante aunque eso no es ni de cerca lo único que están viendo los niños en internet tal vez este es uno de los más populares pero me atrevería a decir que es tan solo la punta del iceberg cuando de contenido hecho para niños se trata aunque por supuesto esto no debería estar ni siquiera disponible para menores de 18 años de cualquier forma debido a cosas como esas y a canales como Skibit y Toilet en internet empezó a surgir el término de Brain Rod Internet o descomposición cerebral lo cual se refiere al efecto y las consecuencias que puede sufrir el cerebro al ver contenido tan estimulante repetitivo y sin sentido el cual afecta a cualquier persona pero como pudimos verlo afecta en un nivel superior a los niños esto va muy ligado con lo anterior porque la exposición excesiva a estos videos puede obstaculizar su capacidad para concentrarse como ya lo vimos pensar críticamente o participar en actividades significativas por lo que es fundamental priorizar el contenido que promueve el bienestar mental positivo y el crecimiento emocional antes de que sea demasiado tarde y ya no haya vuelta atrás algunos millennials necesitan de verdad analizar y cuidar las cosas que están consumiendo sus hijos y a su vez dar las herramientas necesarias para que sepan qué contenido es apto y cuál no cuantos más niños se vuelven adictos a las pantallas más difícil les resulta vivir lejos de ellas eso incluye pasar gran parte de su día navegando en redes sociales donde quieran o no se van a encontrar con un sinfín de anuncios que promocionan una gran cantidad de productos ya sea que estén en instagram viendo shorts o haciendo scrolling en tiktok donde sea que vayamos siempre vamos a estar destinados a encontrarnos con publicidad por lo que la generación alfa no es la excepción y aunque los adultos pueden saber diferenciar cuando algo es orgánico y cuando algo es una publicación pagada los niños por el contrario no tienen el poder de diferenciar si las tendencias que ven en redes sociales o los productos que se vuelven virales son realmente genuinos o no lo cual también es problemático porque los niños son el grupo demográfico que más tiempo pasan conectados a internet por lo que constantemente se ven influenciados para seguir trends o comprar cosas que simplemente no están hechas para ellos ya sea porque se lo vieron a un influencer a su tiktoker favorito o se lo recomendó el algoritmo es básicamente un ciclo los gen-si impulsan las tendencias y las hacen populares para que cualquier persona sin importar la generación a la que pertenezca la siga y esto aunque no parezca es muy difícil de segmentar por lo que inevitablemente este contenido siempre llega a un público que no era el target principal por ejemplo en los últimos meses pudimos ser testigos de las sephora kids y de los stanley cup lo cual ha generado múltiples tipos de reacciones sin embargo para los gen-alfa eso más que ser algo negativo ha significado el más alto símbolo de popularidad y estatus entre sus compañeros y amigos recibir un stanley cup se ha vuelto casi como el paso directo a la popularidad las personas hacen filas enormes para comprar uno y no quedarse fuera de la tendencia dejando a un lado que los precios pueden llegar a ser exorbitantemente altos para una botella de agua y aunque nadie entendió mucho de dónde surgió su popularidad más allá del comercial que se volvió viral eso más que brindarte agua fría durante todo el día o cualquier otra cosa te ofrece un estatus que cualquier niño pre-adolescente está dispuesto a pagar bueno con el dinero de sus padres es increíble decir esto pero gracias a cosas como tiktok esa generación se ha convertido en una de las más materialistas de la historia ni siquiera por ello sino por la cantidad abrumadora de publicidad que ven todos los días por supuesto con el uso desmedido de los iPads o las pantallas los niños están sintiendo la necesidad de querer todo lo que ven solo para no enfrentar el miedo de no encajar o no ser igual de cool a las personas que ven en internet ya para concluir solo esperemos que esa generación de niños a los que nunca les han dicho que no nos resulten en algo terriblemente malo como se prevé ojalá que en los próximos años cuando la siguiente generación comience se limite de manera radical el acceso a la tecnología que van a tener nuestros hijos y ojalá los Zetas podamos implementar mayores habilidades de educación respeto estudio creatividad etc quiero que sepan que la intención de este video no es juzgar la manera o la forma en la que alguien decide crear a sus hijos porque esa en definitiva es una experiencia y una decisión muy personal sin embargo creo que es muy importante que se replanteen algunos puntos de este video para que puedan mejorar la expectativa y la experiencia de vida de sus propios hijos todos sabemos que ustedes como padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen pero nunca es tarde para replantearse las cosas que están haciendo y tal vez de esa forma mejorar la crianza de sus hijos pero ahora es su turno de que me digan cuáles son sus pensamientos con respecto a la generación alfa creen que esta generación está condenada al fracaso qué opinan del tipo de crianza que están recibiendo los niños en la actualidad qué opinan de los iPad Kids qué opinan del contenido hiperestimulante qué piensan de este video háganme saber todos sus pensamientos en la parte de los comentarios recuerden que eso es sumamente valioso y enriquecen mucho la información de este video tampoco olviden que si les gustó este video le pueden dar like por allá abajo eso es sumamente importante así de esa forma este video le puede llegar a otras personas y más personas se pueden enterar tampoco olviden suscribirse si es que les gusta esta clase de contenido vayan a seguirme en mis redes sociales todo el tiempo nos estamos viendo por allá vayan a seguirme si quieren ahora si no siendo más suscríbanse síganme y yo les veo en la próxima muchas gracias por ver bye gracias por ver el video Gracias por ver el video.